Muy buenas personas humanas, bienvenidos una vez más al canal y bienvenidos a Super Mario 3D All-Stars. Ahora vamos a probar Super Mario Sunshine, un juego que salió en Gamecube y que para mucha gente es el peor, ¿no? De los tres. Yo creo que para mí el peor es Super Mario 64 y este Super Mario Sunshine es un juego bastante menospreciado, ¿no? Yo me lo pasé muy bien jugándolo en su momento en Gamecube y seguramente me lo vuelva a pasar, ¿vale? Porque es un muy buen juego, por lo menos para mí, ¿vale? Vamos a ver cómo se ve, vamos a ver qué tal se juega, supongo que bien. Y a ver estos primeros minutos, ¿no? Conseguiremos un par de estrellitas como en el vídeo de Super Mario 64 que ya estará en el canal para quien quiera verlo. Y bueno, vamos allá. Ahí empezamos. Super Mario Sunshine. Un Super Mario diferente. A Nintendo siempre le ha gustado darle una vuelta de tuerca, ¿no? A la saga 3D de Mario. Para innovar, para ofrecer cosas frescas, ¿no? Y este es un juego muy fresco, muy veraniego. A mí siempre me viene a la cabeza el verano, ¿no? Cada vez que juego a este juego. Vale, vamos a la Isla Delfino. ¡Oh, mira eso! Venga, pequeños tironcitos, tío. Ya pasaba en el Mario 64. Algunos tironcitos que son imperceptibles prácticamente. Pero he dicho que a lo mejor hay gente que le molesta. Porque yo no recuerdo que el juego original diera esos tironcitos. Vale, estamos hablando de hace muchos años ya. Sí, ya ha pasado Mario. El Mario... El de la pintura, ¿no? Vamos a jugar el principio, el prólogo. Lo que es el prólogo del juego. Y luego vamos a jugar el principio, la primera estrella del Monte Bianco. Vale, que era el primer nivel del juego. Si en Super Mario 64 teníamos lo que es el castillo de Peach como mundo central. En este teníamos la Isla Delfino, ¿no? Como tal. Y bueno, había bastantes secretillos en la isla, ¿eh? Juego de 2002, ojito. Parece que fue ayer, madre mía, tío. Impresionante. Vale. Este Mario Sunshine sí que es en modo panorámico. Pero bueno, esto no es nada que no se pueda hacer de manera un poco ilegal, ¿no? Con emuladores y tal se pueden alcanzar estos resultados perfectamente. Vale, primera mancha de pintura que vamos a tener que quitar. Ahí está el Mario de pintura. Se ve borroso porque hace mucho calor, ¿no? Supuestamente. Vale, no tardamos mucho en conseguir el Aquac. Que es este aparato, ¿no? Que nos servía para lanzar agua. Dice Mario, ten mucho cuidado, no presiento nada bueno. Vale, aquí tenemos control sobre la cámara ya. Vale. Control de Mario ha mejorado muchísimo. Ahora os da los giros... De manera... Miradlo. Automática, digamos, giramos. Y vamos a dar una vuelta por aquí a ver qué pasa, ¿no? Pero bueno, ¿a qué esperas? Muévete. Mi amigo está atrapado. Baja esa pintura tan pringosa. Madre mía. Venga, venga. No, no. Se ve bien, ¿vale? No... No está mal. Que te ayudemos nosotros. Se da todo lo contrario. Coge esa bomba de agua y limpia el aeropuerto corriendo. ¿A qué esperas? Venga. Y aquí tenemos el Aquac. Artilugio que nos va a acompañar durante todo el juego. Y que nos va a proporcionar, pues, diversas habilidades, ¿no? Algo que va a ser vital en la jugabilidad. Lo que no sé es cómo van a hacer lo de disparar el agua, porque en Gamecube los gatillos tenían como dos niveles de presión. Un poquito y luego cuando lo pulsaban al tope, disparaba más agua, creo. No sé cómo va a hacerlo aquí. ZR para disparar. Vale, por lo menos han cambiado los botones, ojo. Quiero decir, ZR Gamecube no tenía ZR. Vale, tenía R y L. Claro, el tanque se vacía, pues hay que recargarlo. Me matamos en el agua y a rellenarlo. Bueno, he visto por ahí el botón Z. Que creo que el mando de este no tiene botón Z, coger. Así que no lo sé. Vamos a practicar, ¿vale? Movemos esto así. Perfecto. Y aquí lo que hacemos es recargar el agua como era. Mira, mira, son los botones de Gamecube, ojito. ¿Veis la X? Que dice X. Con esto cambiamos, ¿no? A ver. Vale. No se han molestado ni en cambiar los botones, tío. Me creía que sí, ¿eh? Pero es que no. Me creía que sí, pero es que no. Un poco patético eso, ¿vale? Que hayan utilizado... Las mismas... Es que son rooms, ¿vale? Como ya se estaba diciendo, son... Eh... Putas rooms. Y ya está. Venga, revienta, bicho. Ahí estamos. Eso es un poco... Patético. Eso denota una desgana... Brutal... En adaptar estos juegos a Nintendo Switch. Que aparezca ese botón X. Así. ¿Vale? Cuando... Esa era la forma que tenía el botón X. En Gamecube, ¿no? Dedota una falta de... De mimo. Y de trabajo, realmente, ¿no? Que se merecía esta... Este All Stars, ¿no? Porque, bueno, no se debería llamar ni All Stars. Porque no están ni todos. Se debería llamar Some Stars, ¿no? Algunas estrellas. Porque, vamos. Encierran a Mario porque se piensan que es el Mario de pintura, ¿no? Ahora vamos a ir al Monte Bianco. Pero lo he dicho. Que no hayan cambiado ni los botones. Es un poco triste. Pero, bueno, en general... Son juegos bastante buenos. Entonces, al fin y al cabo... Quien no los haya jugado nunca. O incluso yo, que me los he pasado. Seguramente los vamos a disfrutar. Son juegos que... Bueno, que están muy guapos. Pero eso no quita... De que hayan hecho una mierda de colección. Básicamente, no... No puedes... Es que no se puede defender eso. Efectivamente. Y por eso se tiene que quedar en la isla. ¡Hala! ¡Listo! Míralo como se ha quedado. Ahora vamos a ir al Monte Bianco. Que es un nivel muy chulo, ¿eh? Yo en su momento me quedé impresionado con... Sobre todo también cómo se ve el agua en este juego, ¿no? Era... En su momento... Era top gráfico. Por lo menos el agua. Este junto con el Star Fox Adventure. Yo creo que tenían el mejor agua de toda la generación. No hay ningún poder para apoyar el estilo de la isla. Es que se ha convertirse en este juego. No hay ningún poder para apoyar el camino. La solución de los Sprites brillantes es mantener la isla de ser más gruesa. El perpetrador probablemente estar en trabajo, incluso mientras hablamos. Y tú, Mario, estás siendo tratado como un criminal. De mañana, debemos hacer lo mejor para resolver esta situación. Madre mía, los bichos estos están todos nerviosos siempre, ¿eh? No paran de moverse. Vale, bueno, pues ya empezamos a jugar en Ciudad Delfino. Lo primero que tenemos que hacer es limpiar esta especie de lodazal. ¡Y aquí estamos! Vale, el juego se ve bien. Se controla bien. Por aquí podríamos pasar si pegábamos un culatazo. Vale, pero no lo vamos a hacer todavía. Vale, aquí estamos. Ojito con los bichos. Que iban jodiendonos la... Era mejor hacerlo así, ¿no? Y me mola porque, bueno, ya tenía la cámara libre y tal. Y claro. ¿Dónde iba a parar, no? El control y tal. Está muchísimo mejor. Venga, afuera. Ahí está la super planta. Cuidado que viene el bicharraco. Bueno, aquí sí que hay que apuntarle, ¿eh? A la planta en sí. Cuidado, no nos quedamos sin agua. Que esto se gasta bastante rápido, ¿eh? Ahí estamos. Y ya lo sé, ya lo sé. No es la primera vez que juego a este juego. Sé cómo va. Vale. Pesadito, ¿eh? Vamos a tener que recargar el agua, seguramente. No, no ha hecho falta. Ahí está. ¿Vale? Y aquí aparece... El primer nivel, creo que era. Que es la... El Monte Bianco. Accedíamos a los niveles de una forma muy parecida a Mario 64. Vale, aquí tenemos al Mario este. De pintura. Ahí está. ¡Hala! Me va dejando mierdas de gente enterrados a su paso Que realmente da igual que los limpiamos ahora Vaya, el primer toque que me llevo Venga, fuera Ay, 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 esto no es justo Pero que nada justo No deberían dejarte usar artilugios así como así Se dirige la plaza por él Míralo Ahí está Y entra al monte bianco Primer nivel del juego Vamos a quitarla esta Uf, las monedas azules Madre mía, conseguir todas las monedas azules Era bastante, bastante pesado No sé dónde está ahora mismo, ¿vale? No me acuerdo Pero si no la cogemos en el tiempo Pues vuelve a reaparecer, ¿lo veis, no? Bueno, vamos a entrar al monte bianco Ahí estamos Y vamos a conseguir la primera estrella O el primer sol De este nivel Para que lo veáis como se ve y tal Bueno, yo quiero verlo también El camino al gran molino Vale, está todo lleno de pintura Ya sabéis que en este juego se juega mucho con eso Así que vamos para allá Aquí podemos patinar La verdad es que está muy guapo, ¿vale? Con esto planeábamos ¿Vale? Reventó El control se nota bastante, bastante mejor Que en el Que en el este Que en el Mario 64 La monedita azul Conseguiste una moneda azul Hazte con 10 Y dirígete al cobertizo del embarcadero De la ciudad Delfino Vale, está guardando Perfecto Sigo diciendo que le sigo notando Tironcitos ¿Vale? No sé Si soy yo Que estoy ya Un poco Psicópata Ay, mierda No he saltado Los niveles eran bastante amplios Hostias Cámara, cámara Joder Es que recuerdos, tío Vale Vale, ha salido la planta La planta gorda Ahí está Cuando abres la boca Abres la boca Y charraca Ahí estamos Vale Vale Ahora aparece aquí una estructura Y tal Y podemos seguir subiendo La verdad es que está muy guapo Es un juego muy infravalorado ¿Vale? Para mí este juego me gusta más que Que el Mario 64 Tengo que decirlo así ¿Vale? Por lo menos me trae mejores recuerdos Y aquí tenemos el primer sol O primera estrella Muy guapo La verdad Los fallos Pues los que ya he dicho ¿No? Al ser una Room Al ser un emulador Donde estamos jugando este juego Pues no han tocado Nada Prácticamente Le han subido A modo panorámico Le han puesto en HD Y a funcionar ¿No? Básicamente Así que bueno Estos han sido los primeros minutos De Super Mario Sunshine Ya tenéis en el canal Super Mario 64 Y Mario Galaxy también Así que podéis verlo si queréis Para ver como son Y poquita cosa más Así que bueno Espero que hayáis pasado un ratito entretenido Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias!